Pues a esta hora en Vibra quiero darle la bienvenida a un personaje lleno de mucha alegría, lleno de mucha felicidad. Cuando nos cruzamos con este personaje por las redes sociales, cuando nos cruzamos con este personaje por la televisión, cuando tenemos la oportunidad de cruzarnos con sus canciones hay algo muy particular y es que este hombre por lo general siempre está sonriendo. Y eso me llama mucho la atención, este hombre está feliz todo el tiempo. Mi querido Alex Indec, bienvenido a Vibra, por favor. Gracias. Tiempo de escuchar con Alex, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Pues primero que nada un abrazo muy afectuoso a toda la gente de Vibra que me está escuchando. Los quiero, los extraño mucho, estoy muy contento porque ya pronto estaré en Colombia visitándoles y obviamente pues llevándoles muy buena música, lo mejor de mi repertorio, obviamente lo que ustedes quieren escuchar, lo que quieren cantar conmigo. Este ratico es como tú lo dices, gracias a Dios, a los planetas, a los astros, a todo este cuento, Alex Sinte aterriza en Bogotá en un festival llamado el Festival Cassette. Qué bueno tenerte por aquí de regreso mi querido Alex. Hace mucho rato, hace mucho rato no te disfrutamos en un concierto grande en Bogotá, ¿cierto? Así es, sí, más de 10 años que llevo sin visitar Colombia, entonces es, pues es terrible precisamente que haya pasado tanto tiempo, pero las circunstancias lo llevaron así y ahora afortunadamente soy el más feliz, el más alegre de poder visitarles y llevarles mi música. Como te digo, hice un compendio, no faltará, duele el amor, no faltará intocable, necesitas, corazones invencibles, varios de mis temas más exitosos para que ustedes los canten y los bailen conmigo. El 11 de diciembre en el Festival Cassette, que ahí es donde los voy a estar esperando. Oye, a propósito de ese nombre tan particular para este festival, el Festival Cassette, ¿cuál es el cassette que más recuerdas? Con el que seguramente ya estuviste con el eferito, lo escuchaste una y otra vez. Tengo muchos, pero yo creo que el show de Peter Gabriel, a mí me fascina, Slade Hammer y ese disco, Your Eyes, tiene unas canciones espectaculares, yo creo que de los mejores discos de Peter Gabriel. ¿Y todavía guardas algún cassette por ahí de casualidad, Alex? Hacen parte de la colección. Soy muy nostálgico, tengo tornamesa con mis discos de acetato y de vinil, tengo una colección grande y tengo mi grabadora de cassette, mi reproductora, tengo mi Walkman también para escuchar. Sí, a mis hijos les fascina, mi hijo tiene 12 años de edad y mi hija 16 y se vuelven locos con la tornamesa y el cassette. Porque es que es un ritual mecánico, entonces es mucho más divertido que simplemente tocarle al streaming en el teléfono, ¿verdad? La Extinción de las Especies, este es un nuevo sencillo, ¿cierto? Este sí, es un nuevo álbum que se llama Anatomía del Amor. Y el primer sencillo que lancé fue La Extinción de las Especies, aunque ya lanzamos otro sencillo que se llamó Eclipse de Luna. Y este álbum ya lo pueden streamear, ya lo pueden conseguir en las plataformas o lo pueden comprar físicamente por reivinilo.com, lo mandan a todo el mundo, llega hasta Colombia si lo piden desde allá. ¿Estás a punto de estrenar video de esta canción? ¿Solo se han visto por ahí pedacitos o ya está todo completito? No, tiene videoclips y se meten a YouTube, el video de La Extinción de las Especies y el video de Eclipse de Luna, ambos videos de mi más reciente material, que es un disco que compuse y grabé durante la pandemia y que salió en este 2021 y la verdad vamos muy bien con el disco, a pesar de que no he podido promocionarlo como regularmente se puede. De hecho aquí tengo el CD. ¡Oh, qué cool! Pueden conseguir la versión vinilo también. ¡Sí, está lindo! ¡Sí, claro! Yo les voy a cantar Eclipse de Luna, que ha sido el sencillo más fuerte, más destacado del disco, para que tengan un refresh de lo que está pasando con mi nuevo material. Para la gente que cree que no estoy haciendo nueva música, por supuesto que sí, acabo de sacar el disco. No hace mucho y está genial. Pues mi querido Alex, muchas gracias por este ratito. Nos vemos el próximo 11 de diciembre. Ahí estaremos muy juiciosos de encontrarnos con toda esta buena vibra de Alex Intec después de 10 años de extrañarle y está de nuevo en Bogotá en este bonito festival llamado el Festival Cassette. Así que mi querido Alex, muchas gracias. No se pierdan el festival. Va a estar también Paulina Rubio, Information Society, Los Toreros Muertos, C&C Music Factory, y un servidor Alex Intec. Vamos a ver muchos locos ahí que los vamos a divertir mucho. Hola, yo soy Alex Intec y mi corazón no late. ¡Vibra! Tu corazón no late. ¡Vibra!